Gloria al Señor, paz de Cristo hermanos, el coro mensajeros del gran rey hermanos, como cree que nos encontramos el cuarto día de una convención hermosa, gloria al Señor es el último día hermano, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor está con cada uno de nosotros hermanos queremos invitarlo en esta hora hermanos a que en este principio de servicio le alabe al Señor de todo corazón, el coro mensajeros que vea enfrente de usted hermano le voy a pedir que ore por él, para que sea el Señor quien esté con nosotros en esta tarde hermanos queremos cantarle una alabanza al Señor y la queremos hacer hermanos para solamente engrandecer el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos hermanos a cantar, esta alabanza se llama, ahí quiero estar, gloria al Señor queremos estar hermanos en la presencia del Señor cuantos queremos estar en ese lugar hermanos alaben al Señor porque Él vive hermanos, vamos a hacerlo para honrar al Señor hermanos, aleluya amén, 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 amén alainen, amén, 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 aménui hiperبد La muerte nunca entra, nunca jamás De allá con el Señor todo es solar Allá queda estar, allá queda estar El Jesús es salvador en tu corazón Allá queda estar, allá queda estar Mira la banda, el Jesús es el corazón Dice el reino de la tierra es la fría Porque la fe quiere beber a tu corazón Dice el reino de la tierra es la fría Y me cerró el reino de la tierra es la carne Cuando se muestran, strong está,bullicia ¡Gracias! 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 Lo único que puedo decirte Señor es que tú eres santo Lo que yo puedo decir con mi boca es que tú eres digno Y empezar a glorificar y empezar a alabar su santo nombre Como pueblo del Señor que somos hermanos Le digo que hermanos si el pueblo del Señor alaba su nombre Su nombre se hace glorificado sobre su pueblo Y su espíritu y su virtud se derrama sobre nosotros Hermanos este es el último día de convención Y si aún todavía no has recibido esa bendición que tanto anhelas Hoy es tu oportunidad de recibir lo que el Señor tiene para ti En el nombre de Jesucristo En esta hora hermanos el coro mensajeros del Gran Rey Contentos y agradecidos con el Señor Deseamos entonar una alabanza más Y esta alabanza ya por nombre es santo Hoy es el Señor Dios bendigan a cada uno de sus jóvenes Dios los bendiga a ustedes hermanos Y estén orando por nosotros para que lo hagamos con toda libertad En el nombre del Señor Jesucristo ¡Santo, santo, santo, santo! Santo, 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo y el Dios poderoso! Nuestra adoración ¡Santo, santo, 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 santo! Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo Santo es el Señor poderoso Vivo de recibir gloria Vivo de recibir gloria Vivo de recibir el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Vivo de recibir gloria Vivo de recibir gloria Vivo de recibir gloria gloria Vivo de recibir gloria 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 Glória a ti, Señor. Glória a ti, Señor.